Y creo que aquí podemos sacar una reflexión bastante interesante que ahorita me puse a pensar, que es sobre el propósito o el para qué de las cosas, ¿no? O sea, finalmente, muchas veces nos enfrentamos a un vacío de significado, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso, la muerte, mi hermano, es un vacío de significado. No hay, no encontramos una combinación adecuada de palabras para hacerle justicia a ese suceso. No hay. Y es cuando surge el absurdo, ¿no? Y muchas veces nos rompemos la cabeza como tratando de encontrar un sentido. Como si existiera un sentido predeterminado para cada suceso, ¿no? Incluso decimos frases o citas como, por algo pasó. Como si es algo que tenemos que descubrir. Cuando realmente es que, desde mi perspectiva, los sucesos no tienen un posible significado. Sino tienen una infinidad de significados posibles. Entonces, si el lenguaje, finalmente, es el sistema por medio del cual nosotros articulamos el significado de nuestra realidad, de acuerdo con Chomsky, el lenguaje es un sistema finito, con capacidad infinita, ¿qué quiere decir esto? Que el lenguaje es un sistema finito en tanto que tenemos un número limitado de palabras con las cuales podemos jugar para articular significados, pero ese número limitado de palabras puede generar una infinidad de significados. Entonces, si a través de ese lenguaje, de ese sistema finito, nosotros articulamos una infinidad de significados, ¿qué quiere decir? Que entonces los sucesos no tienen un significado posible solamente. Sino que tienen una infinidad de significados posibles. Y que nosotros se lo construimos. Muchas veces nos rompemos la cabeza con eso, ¿no? Porque de pronto vivimos algo y pensamos que va a suceder por algo y nos rompemos la cabeza encontrando ese por qué, sin, por lo contrario, apropiarnos de ese para qué y construirlo día con día. Porque así como una de las leyes de la lingüística sugiere que el significado de las oraciones de palabras, por ejemplo, no termina hasta que hay un punto final, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que conforme van entrando palabras a la oración, la oración se resignifica. Por ejemplo, si te digo te quiero, va a tener un significado diferente. Si te digo te quiero matar, aun y cuando las primeras dos palabras son las mismas. ¿Por qué? Porque el significado de una oración se hace en retroacción. Entonces, si esos son los sistemas lingüísticos por los cuales nosotros significamos una realidad, entonces esos mismos mecanismos aplican para la forma en la que nosotros significamos la realidad. Entonces, la significación de un suceso siempre va a estar sujeta a un nuevo suceso que viene. ¿Por qué? Porque veamos los sucesos como palabras. Un suceso es un te, un nuevo suceso es un quiero, un nuevo suceso es matar. Entonces, el pasado te quiero se resignifica con el nuevo suceso que significa matar. Entonces, el significado está en constante movimiento, eso es a lo que quiero llegar. No hay un sentido fijo, sino que el sentido está en constante movimiento y está sujeto a la diversidad y contraste de experiencias que vivimos. Entonces, aquí quiero llegar con esto, que si de pronto nos encontramos en una situación que no podemos significar, en lugar de rompernos la cabeza por tratarnos de encontrar un sentido, forzarnos a encontrar un sentido, quizás pudiéramos cambiar la búsqueda de sentido por la construcción del sentido. Sabiendo que si el día de hoy no puedo articular un sentido, no quiere decir que mañana no pueda vivir otras cosas que me ayuden a resignificar esto que actualmente no puedo significar. Y eso de cierta forma es esperanzador porque te da el poder a ti mismo, ¿no? Las métricas se vuelven internas porque ya no dependes de algo exterior que te diga por qué sucedió tal cosa, sino que tú mismo construyes el para qué quieres que pase una cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!